Oiga, estamos en este teatro. En el 92, Multimedios le hace un homenaje por su carrera. ¿Cierto? ¿El qué? Un homenaje. El 92. En el 92. El 92, 22. No, en el 92. Le hacen ese homenaje y luego se enlaza con este teatro en el que estamos. En el 92 fue un año muy especial para mí. En el 92. Gobierno del Estado me entrega la presia más grande del Estado. La medalla al mérito cívico. Correcto. La medalla. Y también España el laurel. España me da el laurel de oro a la caridad. Ok. Y don Francisco me hace el teatro. ¿Le hace el teatro a usted? ¿Como agradecimiento, como reconocimiento? No, nada. Yo lo quería conocer y no podía. 15 puertas antes me corrían. Porque yo lo buscaba para ver si me daba un Versailles. Ok. Pero eran cines. Sí. Y una vez sí nos fuimos al Versailles. Sí, nos fuimos al Versailles, pero luego nos tuvimos que ir. ¿A la victoria? Sí. Pero después se lo pedimos a don Román. Bueno, fue muchas cosas. Yo quería llegar a él y no podía, y no podía, y no podía. Y dos, tres puertas y de esas puertas ya no, nada. Y no, y el señor no recibe a nadie. Yo un buen día suena el teléfono. Ajá. Bueno. ¿Quién le...? Dígame. Entonces me dice una señorita, este, ¿la nena delgado? Sí. Don Francisco quiere hablar con usted. ¿Qué Francisco? Francisco González, de Multimedios. Estás jugando. ¿Quién habla? Estás jugando. De parte de don Francisco. Dijo, no estés jugando, ya me dije unas palabritas feas. Entonces yo creo que él dijo, pásamela. Para que creyera. Soy Francisco González, Padre Santo. Mande, señor, dijo. La necesito aquí en la oficina. ¿Por qué la buscó? Milenio. ¿Por qué la buscó? Porque iba a tumbar el edificio este. Ok. Porque era Cinema Roma y lo iba a tumbar. Ok. Carlos Vázquez le dijo, ¿por qué lo tumba? Si puede convertirlo en teatro. Dijo, el teatro no es negocio. Porque era más bella teatro en España. Dijo, el teatro no es negocio. Dijo, con la nena delgado sí es. Dijo, pregunte cuánto entró. ¿Cuánta cantidad de gente entró en Luto, Flores y Tamales? En la temporada que estuvo en la CTM. Que se dé cuenta. Y mandó a traer. Le habla. Y ahí fue. Al ver la cantidad, ahí fue donde me habló. Donde dijeron, localicenme y traiganme. Y es una cosa como para hacer una, pues, la vida de alguien, ¿no? Hay así como esas cantantes que les hacen la vida. Una bioserie. Sí. Una serie. ¿Le gustaría que le hicieran una serie? ¿Película? No, tampoco. Pero que usted la actuara. Y entonces, y llego, yo estaba con miedo. Ahí dijo, ¿en qué tanto tiempo puede estar aquí? Eran como las doce. Le dije, voy para allá. Y que agarro el penco. Y ahí voy para allá. ¿Qué es el penco? El carro. Porque así se dice en el ranch. Llegaste rayando el penco. Ok. Y entonces me meto y dije, no, me van a dejar entrar. Oye, pásale, 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 pásale. Ahí lo conocí a don Francisco. O sea, ya le saludé. ¿Y por qué esa mirada? Que lo tenía miedo. Pero no, el bien tranquilo. La nena delgada, sí, así es. Aquí estoy. Se levantó. Fue a la ventana. Ajá. Movió las persianas. Y dijo, venga, ¿qué dice ahí? Se veía. Ajá. Cinema Roma. Ya no es cine. No, fue Cinema Roma. Ajá. ¿Quiere un teatro ahí? Fue todo. ¿Quiere un teatro ahí? Le dije, ¿es broma? Dijo, yo no bromeo. Le estoy preguntando, ¿sí o no? Luego hablamos, ¿sí o no? Que sí. En ese momento, le marcaron al arquitecto Benavides. Le dijo, arquitecto, ven para acá. Y lo trajo dos ingenieros. Y dijo, traiga a alguien usted. No, pues le mandé a hablar al profesor Enrique. Le hablé a Enrique y a Guillermo. Que el arquitecto Guillermo Alanés. Porque yo que sabía de esto. Ajá. Y aquí está el teatro. ¿En ese momento? En ese momento. Así hace las cosas, don Francisco. En ese momento. ¿Pero le dijo que se iba a llamar nena delgada? No. Y nos vinimos caminando. Salimos de él. Vamos para que lo vea. Ahí viene caminando él con nosotros. Y los ingenieros. Y el arquitecto Benavides se ha de acordar. Y Carlos Vázquez. Y Enrique. Y ya ellos se encargaron de que sí, que sí, medidas. Y que sí, que sí, qué tanto. Entonces ya me habló. Pasó un no sé cuánto. Y ya le dijo. Él se entendió para cuándo lo tienen. Y cuántas butacas. Todo lo demás. Y entonces me dijo. ¿Usted le va a poner el nombre? Dije, ¿yo? Dijo, sí. Pues el teatro es para usted. Y yo Joaquín Pardavé, dije. Joaquín Pardavé. Dije, ¿por qué en Saltillo Teatro Fernando Soled? ¿Y por qué aquí en Guadalupe Sara García? Y mi Joaquín Pardavé. Fue tan grande. Pero donde me pregunta. Oiga, nena, ¿cuántos años tiene con el teatro? También quise ponerle Rubén González Garza. Ok. O Teyó Mantecón. Y entonces me dijo. ¿Cuántos años tiene en el teatro? Dije, precisamente en este 92 cumplo 30 años. Ándale. Ya cuando me despidió me dijo. ¿Sabe qué? Yo me encargo de ponerle el nombre. Porque primero me dijo que el que estaba de gobernador. ¿El nombre del gobernador? El gobernador que estaba en... Y dije, ¿y a mí qué me ha dado el gobierno? ¿Por qué tiene que ser? ¿Qué le pasa a un Francisco? ¿Quién estaba en el 92? No, no lo digas. Sí lo dice. Ah, Socrates. Socrates. Y no le gusta. Y le dije, ¿y por qué? Pues, ¿qué ha hecho el gobierno? ¿El teatro? Pues, qué esperanzas. Pues, ¿cómo? Y dijo, bueno. Entonces, yo le pongo el... Le dije, pues, es suyo. Póngale el... Pues, ¿dónde me iba a imaginar que le pusiera? ¿Cómo se enteró? Porque él me mandó a llamar. Me dijo, el teatro, en homenaje a usted por sus 30 años, llevará su nombre. Y no lo creí, Miguel. No lo creí, no. Hasta que no vi el nombre. Fueron, ¿qué? ¿Cuántos días? Tres días antes del estreno. Cuatro días antes. Le pusieron el nombre. Seis días antes. Seis días antes. Íbamos a ensayar La Mala Leche. Estamos ensayando La Mala Leche. De Guillermo. Guillermo Alaniz. Qué obras tan bellas. Las tres que me escribió. Y así es como... Luto a mi marido en crisis. Y La Mala Leche. Y La Mala Leche. Se estrena aquí La Mala Leche. Con esas se estrena en el teatro. Con esas se estrena en el teatro. Otra obra que tampoco la quería. Y Memo la hice que me la cambiara. Porque el final de la obra lo metió al final del primer acto. Y no le hallaba. ¿Y por qué no le hallo? ¿Y por qué no? ¿Y qué me golpea? ¿Y qué me golpea? Y la volví a leer. Y la volví a leer. Y dormir así acostado. Ah, ya sé. Donde él terminaba el primer acto debía ser el final de la obra. Ok. Y si me dijo, Memo, tan lindo me estás oyendo. O sea, ¿qué quieres? ¿Que vuelva a escribir la obra? Dije, no, el primer acto está bien. El que vas a cambiar es el segundo. Nada más. Pero es que... Ni tú ni Enrique pueden decirlo. Pueden saber lo que siente una madre. Cuando aparece una hija embarazada. Y con eso les mató el gallo. Ustedes no lo pueden saber. Y la arregló. Y ya se quedó usted contenta. Sí.